Hola a todos, es Beca y el mes pasado no grabé video de favoritos, así que estos van a ser los favoritos de noviembre y de diciembre. Este increíblemente, pero me siento muy agradecida que sea el último video de favoritos del año. Básicamente porque este año para mí fue súper malo, o sea, me pasaron más cosas malas que buenas. De hecho creo que lo único así que recuerdo como que me pasó súper bien fue mi graduación y eso fue la semana pasada. Pero en general mi año fue terrible, así que estoy como impaciente porque ya se termina el 2016 y espero que el 2017 esté cargado de cosas súper súper buenas. Espero que ustedes hayan tenido un mejor año que yo y pues bueno, deseo que el 2017 traiga sólo cosas buenas para todos nosotros, ustedes y yo. Y el día de hoy, como les dije al principio del video, les voy a estar mostrando mis productos y cosas random favoritas del mes de noviembre y de diciembre. Voy a empezar con una crema que mencioné en mi video de productos favoritos venezolanos y es la Oleoderm. Esta crema es súper buena si tienen algunos parches resecos en su piel o si la quieren usar por lo menos en áreas como las rodillas, los codos. Y en mi caso, cuando se me resecó muchísimo la cara, esta cosa me salvó el rostro, creo que ya se los había comentado en ese video. La verdad es que es súper súper buena, no tiene fragancia, así que siento que cualquier persona puede usarla. Y dice que no tapa los poros ni deja sensación grasosa, la verdad es que se absorbe bastante rápido, pero siento que funciona muy muy bien. La compré en formato y costó $2,293. Les estoy hablando como si fuera un haul, pero no importa, es para que sepan que en verdad no es tan costosa y es una crema bastante buena y que dura mucho porque usa muy poquito, es muy muy concentrada. Lo siguiente es el corrector líquido Luminous de Monref. Les hice un video que les voy a dejar abajo en la cajita de información por si quieren verlo, hablando y probando de estos correctores. Y la verdad es que voy a sacar únicamente el 05 Peach en este video porque es el que siento que más le he sacado provecho. Me gusta muchísimo al punto de que si lo vuelvo a ver, siendo que lo voy a volver a comprar. La verdad es que quiero comprar un tono que se llama beige, si no estoy mal, pero este es que me ha resuelto la vida en múltiples ocasiones. Primero que al tener un subtono naranja oscuro, pues sí que cubre bastante la ojera antes de aplicar la base. Y la otra es que sirve perfectamente para modificar el tono de la base, para hacerlo un poquito más oscuro con unas goticas nada más, de verdad que no necesitas mucho. Y me pareció un producto económico y bastante bueno. Sé que hay mucha gente que le gustan estos correctores y hay otras gente que no le gustan, pero a mí particularmente me gustaron. Y me parece que son lo suficientemente económicos para que aunque sea pruebes uno y decidas si quieres toda la colección o no. Así que este definitivamente fue un favorito mío de este mes. Otro producto nacional fueron pinturas de uñas de Balmy y particularmente mi favorita del mes de noviembre fue esta, que es la Mocachino 222. Creo que se los habían mencionado por Instagram, me encanta, es un tono marrón con bastante, bastante rosado. No sé si lo van a poder ver, es súper, súper bonito y se ve muy natural en las uñas. Pero tampoco podía perder la oportunidad de mostrarles este, que es digamos uno de los más recientes que compré y que estaba buscando como loca, que es el 235 Los Roques. Este es de la nueva colección que sacó Balmy hace poquito y es como un azul acuamarina, clarito, casi pastel. Me fascina y estos colores normalmente me gustan, de hecho tengo bastantes pinturas de uñas como con este tipo de tonos porque me encanta este color. Otra cosa que no entiendo cómo no había comprado antes y estoy súper agradecida porque de hecho me la envió Real Techniques. Es su esponja o la Miracle Complexion Sponge. Es buenísima para maquillar, creo que es la mejor esponja que he probado para maquillar. Ahorita está seca y limpia completamente, pero cuando lo humedecen crece como al doble y es súper, súper blandita. Es muy porosa y difumina demasiado fácil. Así que creo que voy a necesitar comprarme muchas para tener de repuesto porque realmente me encantó y se las recomiendo con los ojos cerrados. Yo no he probado la Beauty Blender, pero me parece que está súper, súper buena. Por último, un producto que no encontré pero les quería mostrar porque en verdad lo he usado sin parar y no sé dónde lo puse en este momento. Pero es el D-Letch All de Fórmula X. Es un removerador de esmalte, ya sé que es nulo, que presenté esto en un video de favoritos. Pero viene con una esponja como con los huequitos para meter los deditos. Y en verdad es que te retira el esmalte así, ¿ok? Es súper bueno, o sea, prácticamente metes los dedos y los sacas y ya no tienes esmalte en las uñas. La verdad es que me encantó. No sé ahorita dónde está, no sé si fue que lo agarró mi hermana o no sé. Pero me encanta el concepto y creo que hay maneras de hacer eso en tu casa porque el concepto no es tan difícil de recrear. Voy a ver si quieren ver un video de cómo podemos hacer uno casero, avísenme porque creo que potencialmente se puede hacer. Pero sí, me encanta, me encanta el sistema, es fácil, no necesitas algodón, así que chéverísimo. Ahora voy a pasar a cosas no tangibles o como que no les puedo mostrar. Lo primero es un programa de televisión de Univision, se llamaba La Banda 2. Y la verdad lo empecé a ver porque Sajamira comentaba mucho en sus vlogs, que era súper bueno. Y yo no soy mucho de ver concursos de canto, la verdad veo más concursos de cocina, no sé por qué. Pero lo empecé a ver básicamente porque había una venezolana, me interesó mucho el asunto. Porque es como de muchachos latinos en Estados Unidos para formar una banda. Pero en verdad me quedé porque Laura Pausini me atrapó con su... no sé, tiene como un carisma muy bonito. En verdad yo no escucho mucha música de Laura Pausini. Pero me parece que es una persona, un ser súper bello. O sea, se le notaba en el programa que era una chica súper dulce, me encantó. Es un concurso, básicamente ya terminó la segunda temporada, estré la segunda temporada. Yo no vi la primera, pero mi siguiente favorito va como que acorde a esto. Y la verdad es que me gustó, yo lo vi por YouTube porque en verdad yo en el cable que uso no tenía Univision. Pero vi la final en vivo porque la pasaron en la página web de Univision. Y aunque no quedaron, digamos, los participantes que más me gustaban. Sí quedó varios de los que me gustaban, pero no toda la banda que yo hubiera querido. Pero aún así me pareció un concurso súper bueno y siento que les va a dar muchísimas oportunidades a los chicos que participaron. Bueno, el siguiente favorito que les digo que tiene que ver un poquito con el programa de la banda es una canción y se llama Reggaeton Lento. Es de CNCO, esa es la banda y esa fue la banda, digamos, que ganó en la primera temporada del programa. La banda, siento que he dicho la banda como mil veces. Pero sí, la pueden buscar por YouTube, ponen Reggaeton Lento o CNCO y les van a aparecer las canciones de ellos. Tienen varias canciones chéveres, pero estoy demasiado pegada con Reggaeton Lento. En serio, o sea, cualquier persona que me conozca sabe que he estado cantando esa canción todo el tiempo. No sé por qué, se me pegó demasiado. Así que, bueno, pueden escucharla porque está chévere para escucharla. Por último les voy a hablar de un canal de YouTube y es demasiado random y en verdad es que no tiene nada que ver con mi canal. Yo nunca, nunca en la vida había visto videos de gamers. Nunca, o sea, yo en YouTube lo que veo es belleza. Estilo de vida, fashion en tal caso, ese tipo de cosas. Pero como que nunca había visto canales de gamers, más sí conocía muchísimos nombres de gamers. Porque realmente son personas influyentes en el mundo de YouTube. Tienen muchísimos suscriptores. Entonces yo había escuchado de cosas como el Rubius. De hecho, el libro de él lo venden en Tecniciencia, uno de los libros que ha sacado. Y no sé cómo, o sea, realmente no recuerdo cómo llegué a un canal de él jugando un juego que se llama Emily Wants to Play. Y es un juego de miedo de computadoras. Me dio muchísima risa porque el juego sí da un poco de miedo, pero lo gracioso es la reacción de las personas. El punto es que del video ese que vi del Rubius llegué a otro canal que se llama El Chorches, que es como el que realmente he estado obsesionada. Me llamó muchísimo la atención porque Chorches es Iglesias en plural y ese es mi apellido. Así que yo asumí que el chamo, que es español, ambos son españoles, tenía el chamo, bueno, el chico. Porque si no saben, chamo es una palabra que se dice en Venezuela como el muchacho, el chico, etc. Me pareció que él seguramente tenía apellido Iglesias, creo que se llama Carlos Iglesias, si no estoy mal. Pero sí, bueno, ahí salió el nombre del canal y por eso fue que me llamó la atención porque teníamos el mismo apellido. Pero llegué a su video de él jugando ese juego y la verdad es que me obsesioné con el canal porque hace videos con sus primos, Mario y Oscar. Y sobre todo Oscar me parece una cuchura y son muy divertidos, de verdad que son videos muy muy divertidos. Me suscribí obviamente al canal, juega juegos demasiado random, o sea, juegos que en la vida yo hubiera imaginado que existían. Que si ser un ladrón, que si ser un cirujano, la verdad es que obviamente creo que son juegos que se pagan y tal. Pero en verdad, el solo hecho de ver el video y ver las ocurrencias que dicen los gamers y cómo reaccionan los juegos me ha parecido súper gracioso. Así que sí, he estado viendo canales de gamers, bastantes, pero como que siento que los que más he visto han sido los del George's y el Rubius. Así que, no sé, no sé. Cuéntenme abajo en los comentarios si ustedes ven canales de gamers porque en verdad yo nunca los había visto y ahorita estoy como... ¡Ah, mira, son de un nuevo video! Hay cosas que sí no veo, pero cuando son juegos muy random o que me llaman la atención el título, la verdad es que sí me quedo viéndolos. Eso ha sido todo, espero que este video les haya gustado. Así que voy a aprovechar de desearles una feliz noche buena y una feliz navidad. Espero que la pasen súper bien junto a sus familias, que reciban algunos regalitos o bastantes regalitos si es posible. Lo que pasa es que en Venezuela la situación está complicada. Pero en verdad que la pasen bien. Espero, como les dije al principio, que su año haya sido mejor que el mío, pero ojalá venga mejores tiempos para todos nosotros. Y eso es todo. Les informo de una vez que el video de What I Got for Christmas o mis regalos de Navidad sí se los voy a postear, pero probablemente va a ser como el 28, 29 de diciembre, porque el 25 de diciembre tengo guardia. ¡Sí! ¡Yupi! El 26 tengo que cumplir una postguardia y el 27 se casa una amiga y le voy a hacer su maquillaje. Así que... Sí, bueno, digamos que esos tres días los tengo un poco fuertes. Entonces, por eso les digo que me encantaría poderles subir este video el 25 o el 26, pero sé que va a estar súper, súper complicado. Así que se los aviso para que estén pendientes por esas fechas o pendientes de mi canal. Si les gustó este video no olviden regalarme un like y suscribirse al canal si les gustó. Y le pueden dar a la campanita al lado donde sale la suscripción, que es para activar las notificaciones para que cada vez que subo video nuevo les avise. Porque ahorita YouTube, como les expliqué, hace un par de videos, cambia como que parte de su plataforma y ahora no todas tus suscripciones van a salir en tu feed. Entonces, sí, esa es como la manera de enterarte de que los YouTubers que sigues subieron videos. Eso es todo, les mando un beso muy grande. Les dejo mis redes sociales anotadas en la pantallita por si quieren seguirme en alguna de ellas. Y nos vemos en el próximo video. ¡Bye!